¡Suscríbete al canal! No, él recibió un impacto, Moncada recibió un impacto en su mano derecha, ahí en la mano que tiene el empuñaduro, el bate ahí en el dorso de la mano. Tuvo un hematoma ahí en el amajo y estamos trasladándolo en este momento para el hospital para poder evaluarlo con radio X y ultrasonido, con ecografía, a ver si no hay una lesión mayor. En caso de que no sea una lesión mayor, bueno, seguiremos abordando desde el punto de vista médico y terapéutico para que pueda participar en el próximo juego si está disponible.